Reza antes de salir Porque sales de tu casa Pero no sabes si vas a venir Y no me cuenta que en el barrio yo ya no salí Quiera contarme perro en lo que ya viví La gente solo habla, pocos accionan Aburrido yo siempre, no me impresionan El miedo me derrite pero no me jodas El bonito también suelta putazos como olas Corre que soy el que provoca las carambolas No soy el tipo que cambiará por cualquier morra No soy un rapero porque no tengo pistolas Soy manzón o menso, yo sí tengo un par de bolas El perro ladra pero sé que nunca va a morder Afuera soy otro así que puto no le busqué A cambio de droga no operas el amanecer Pero no quiero que tu mamita tome ese café Entiende feca, no critique la vestimenta La niña más tranquila tiene una mente violenta Entiende feca, lo que está por dentro más cuenta Dicen que el mundo es grande y no saben lo que te enfrentas Aplazada haciendo reflexiones Pa' que te miento en la calle dormí en ocasiones Y aquellos que me tiran no dan ni detonaciones Momentos conflictivos pero logré sobresalir Dime cuantas y todavía viví Bendito mi vecindario me la pasaba en mal estado La jefa en el cantón estaba llorando Y yo de malviviente por la calle voy de vago Rezo porque todo salga bien Rezo porque se olvidé el ayer Rezo porque no me llegue la dead Con el WPK si usted quiere saber De calle men, caile para acá Me gusta el boom park y la puedo explotar Solo prende el micro y la consola o estrellar Rap por gusto, no por ambición Como todo un buen rap pero levantar el barrio Donde salió, donde vivió, donde creció Donde hubo caídas pero en cambio él nunca se menciona Nunca se venció, pa Rezando por la familia, por este sueño Como siempre teniéndole fe Viviendo cada día y dándole gracias A quien nos dio de comer Yeah